Hola chicos bienvenidos a Kentris Tutoriales, siempre es divertido saber algunas cosas del detrás de escenas de las series y más todavía si hablamos de una de las mejores series de la historia. Game of Thrones es una serie que tiene una gran producción y un gran número de personajes, por lo que es común encontrar muchas curiosidades acerca de los actores y de los eventos de la filmación. Estas son las 17 cosas que cualquier fanático tiene que saber de Game of Thrones. El corazón que Calici se come de una de las escenas inolvidables de la serie era en realidad una gominola de más de 3 kilos. A la actriz le aseguraron que el sabor iba a ser igual que el de los ositos de la gominola, aunque ella después dijo que sabía más alejía que a cualquier otra cosa. Peter Dinkley fue el primero en ser elegido para el papel de Tyrion Lannister. Claro, todos sabemos que nunca se podría haber elegido a un personaje mejor. Sophie Turner, más conocida en la serie como Sansa Stark, adoptó a su lobo dama en la vida real después de que éste desapareciese de la serie. Maisie Williams interpreta su primer papel de su vida como Arya Stark, un gran debut para una pequeña actriz. Una temporada de Juego de Tronos necesita aproximadamente 3.000 trajes. Si te aparecen muchos, imagínate lo que se gastarían sin tantos desnudos. Emilia Clarke no era la primera opción para interpretar a Daenerys Targaryen en la serie. Cuando se grabó el episodio piloto de Juego de Tronos, fue Tamsin Merchant la que interpretó a Calici. La actriz que recordamos como Katherine Howard en la serie Los Tudors, decidió dejar Juego de Tronos sin ninguna explicación aparente. La serie ha sido grabada en ocho países diferentes, definitivamente una gran producción. El idioma de otarquí fue creado por el lingüista David Peterson, que incluyó el nombre de su mujer Erin dentro de este lenguaje con el significado de amable. Y como George R. R. Martin y el creador de Lost habían tenido sus roces en el pasado, se decidió que el verbo que sonase lo más parecido a Lost significase decepcionar en el idioma otarquí. Thomas Brody Sanzler, Jojen Reed, es el sobrino del actor Hugh Grant y apareció en la comedia romántica Love Actuali, dándonos lecciones de amor a todos. La actriz Sybel y Kili, más conocida en la serie como Tion Greyoy, es el hermano pequeño de la cantante Lily Allen. La cantante le ha dedicado hasta una canción. Más de 300 bebés fueron nombrados Khaleesi en el año 2014. Khaleesi es la palabra endotraki para reina en la serie y en los libros. Al parecer muchos padres creyeron que este era un buen nombre para sus hijas. Esperemos que no les afecte en su vida adulta. Las dos actrices que interpretan a las hermanas Stark son muy amigas en la vida real. Podemos verlas en las redes sociales compartiendo muchos de sus vídeos juntas. Jack Linson, más conocido como Joffrey Lannister en la serie, recibió una carta de Martin R.R. que decía, felicidades por tu maravillosa interpretación, todos te odian. En algunas entrevistas, el escritor aseguró que es notable la actuación de Gleason, porque él en realidad es un joven dulce y bueno. Emilia Clarke y el creador de padre de familia, Seth MacFarlane, estuvieron juntos. Seth terminó con Emilia su relación sentimental que duró menos de un año. Esto porque estuvieron marcados por una inmensa distancia que los separaba. Así aseguraron algunos amigos cercanos a la ex pareja de actores. Juego de tronos no se salva de las parodias pornográficas. Una de éstas se llama Gay Fonz Bones. Muchos de nosotros irá a googlearlo en estos momentos. George R.R. Martin les contó a sus productores todas las líneas argumentales, qué es lo que les pasaría a cada uno de los personajes y el final de la obra, por si acaso él muere antes de finalizar los libros. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo regálame un like y compártelo y déjame en los comentarios alguna sugerencia de cualquier serie o película que te gustaría saber curiosidades y temas relacionados. Suscríbete si quieres ver más vídeos así. Subo vídeos los sábados de cosas que no sabías, además de tutoriales y cosas varias. Muchas gracias por su visita. Hasta la próxima. Chau.